¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Quiero que el huevo, pero ¿quién puso el huevo? Oye, ¿qué fue primero? Tener contacto con un medio de comunicación que creo que fue radio, ahorita me lo corregirás si caí en precisión, o conocer a mi querida Lucy, apodada por ti como la mojarrita. Fue primero el radio, ¿eh? Ok. Fue primero la radio, de hecho fue creo que el mismo año, fue en 1996. Qué rápido se va la vida, ¿no? Se va tan rápido, mi querido Gustavo, que hay que vivirla, aprovecharla. Yo estaba haciendo en ese entonces, como te digo, estaba haciendo el show de Michael Jackson, yo siempre estuve desde primaria, haciendo obras de teatro en la primaria, escribía mis obras en la secundaria. Lo traías, lo traías. Entonces me conocían como el... Ah, vamos a una fiesta, pues háblale Omar Chaparro, ¿no? Y me disfrazaba de luchador, de loco. Y en ese entonces un cuate me invitó a hacer espectáculos en un centro nocturno. Bueno, en un discoteca en Chihuahua, porque me conocía. Muy inteligentemente agarró a los más famosos o populares de las diferentes escuelas. O el de la universidad, que yo ya estaba en administración de empresas, y el guapito del bachiller estrés, y la niña linda de acá. Entonces hice un grupo y armábamos un show donde yo invitaba a Michael Jackson, y hacía mil cosas. Y cuando fui a grabar el comercial de ese show para la radio, estaba Perico Padilla, mi compañero... ¿Qué fue tu compañero de España? Mi compañero, y sigue siendo mi brother. Este... Y me dijo, oye, tengo un programa que se llama Los Visitantes, y no tengo compañero. Tenía un compañero que era judicial. ¡Uy, qué la frega! Este, ¿te puedes venir mañana? Y yo, bueno. Y llegué en la mañana, y empezamos a hacer bromas telefónicas, y se fueron los ratings al cielo, y el cuadro, el director dijo, ¿quieres quedarte aquí? Yo, feliz. ¡Qué padre! Increíble. Un programa que se llama Los Visitantes, duramos como cinco años al aire, y fue... fue la locura. Había un programa, un personaje, que fue el que marcó que era Doña Choles Ramos, era una viejita, que hacía bromas telefónicas, y era Doña Choles, entonces la gente, como no la veía, un día llegaron unos tipos armados a la cabina, yo estaba haciendo mis personajes, con radio, y yo me di cuenta que traía una 45, y otro cuate con lentes oscuros. Uso la pistola reglamentaria, entiendes, ¿no? Y como hacíamos bromas muy pesadas, honestamente, hacíamos bromas medio fuertes. ¿Cómo qué? Ya ni me acuerdo, pero... Pero pesada. Doña Choles una vez habló desde la morgue a una cerrajería. Ábrame, por favor, estoy aquí. O no me acuerdo. Cada broma, una vez hipnoticé a una niña, me hice pasar por un hipnotista, y la hipnoticé al aire, y la puse a brincar. No sé, mil estupideces. Pero entonces yo cuando vi a estos tipos armados, me puse nervioso, y uno de ellos preguntó, ¿lo eres Omar Chaparro? Me puse blanco, dije, ya se acabó mi carrera, que todavía no empieza. Claro. Y dije, sí. Me dijo, Francisco Barrio quiere conocer a Doña Chole. Era el gobernador, ¿no? Era el gobernador de Chihuahua en ese entonces. Y yo, ah, pues qué padre, que quiere que vaya al Palacio de Gobierno. No, está aquí, está aquí afuera, déjale hablar. Entonces ya llegó el gobernador y me dijo, tú eres la pinche Doña Chole, me dice. Y yo, sí, hazle una broma a mi esposa. Y se sentó y le hicimos una broma a la esposa. Gracias. 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 Gracias.